No hay límites, los límites los ponemos nosotros, lo tenemos aquí. Bienvenidos amigos a este mundo maravilloso de la lectura de alto rendimiento. ¿Cómo es posible que tú puedas leer mínimo 10 libros en una semana? Pues vamos a ver cómo es que lo hemos logrado. Hola a todos, mi nombre es Ami Tang, soy estudiante de gastronomía y para mí LAR cambió mi forma de vida, no es lo que yo esperaba, es totalmente diferente. Esperaba aprender a leer, pero aprendí a conocerme a mí mismo. Les recomiendo esta experiencia y que se atrevan a descubrir su verdadero potencial. Al momento de hoy 15 libros y vamos a leer muchísimos más, los invito. La experiencia fue algo emocionante, esto es una locura. Les recomiendo a todos que vengan a este curso, la metodología es la mejor. Tú aprendes porque aprendes, o sea, es sí o sí, es lo mejor que he podido ver y se lo recomiendo a todo mundo. Imaginaba que era un simple leer y ya, pero no, esto te cambia la vida. Te enseña a ver la vida de otra manera y a vivirla. No es solamente leer, LAR es vivir. Me siento completamente orgullosa y estoy agradecida con Nora Beltrán porque a mis 51 años me di cuenta que por un defecto físico capaz la miraba al mundo, ocultaba mis ojos. Y ese ocultar mis ojos hacía que me diera pena que me vieras mirando hacia abajo. No me lo imaginaba así, pensé que venía a leer. Sí me habían comentado que tenía una exigencia de alto rendimiento, como su nombre lo dice, pero el tema de transformación personal que viví fue único. Leí 17 libros en estos 7 días y lo recomiendo a cualquier persona que quiera retarse a sí mismo y el reto es a conocerse. Venía con mucha expectativa, realmente tenía muchos nervios, no sabía con qué me iba a encontrar, pero les cuento que estoy feliz. Me voy con mi expectativa al 100%, la cubrí. Esto realmente es un cambio de vida, es un cambio de pensamiento, no solamente es lectura, es encontrarte contigo, descubrir mucho potencial y saber que todo está dentro de ti. Esta ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. La metodología es espectacular, la aprende uno a las técnicas, a leer y rompe con mitos. Lo que más me impresiona es compartir con gente maravillosa, con el grupo de trabajo, con Norita, de novela asesora, es excelente. Leí 15 libros, es espectacular. Soy un hombre nuevo a nivel personal y de aquí en adelante nos esperan nuevos retos y nuevos objetivos para triunfar. Un compañero aquí de Aventuras de Boris, él me comentó y me ilustró, por ahí dibujo unos videos, dije pues vamos a hacerlo. Los resultados son extraordinarios. Es una metodología que debemos desaprender de lo que venimos haciendo hace treinta y pico de años los que pasamos el tercer piso, pero excelente experiencia, la recomendamos. Soy ingeniero en informática, soy profesor también universitario. Venía con unas expectativas y me las cambió por completo, porque yo dije ok, voy a leer más, voy a ser más productivo para aplicar en las consultorías, pero me cambió no solamente eso, sino también la vida. He leído 13 libros, me enfermé, pudieron haber sido más. Mi esposa ha visto los cambios, así que me dice, bueno, ¿cómo es la cosa que vas a dejar de tomar café? Porque era adicto al café. Aquí sin pagarle a ningún médico, a ningún psicólogo, entendí por qué tenía que cambiar café. Entonces esto es un curso que lo recomiendo y de verdad te cambia la vida y te da una visión aún más integral, que creo que es lo que más necesita nuestra sociedad hoy en día.